A ver, levante la palma, la palma, siga arriba, siga arriba, siga arriba No me gusta vivir aquí nada, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al serte cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, son de iris y no soy feliz No me pierdo tan solo, en un fantasma grande de todo Vendiendo mi alma olvidada No me gusta vivir así, así, así como si no... ¡Veo palito viejo! ¡Ganésita! ¡Húy esta mirada! ¡Húy esta mirada! ¡Húy esta mirada! ¡Húy esta mirada! ¡Bien! Así, así, así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras y a dañar la arena Partido en cien mil pedazos, callándome la voz y en almanos de los dos Así miento de un caso perdido